¡Nuestro equipo va ganando! Porque entrenamos fuerte. Porque estamos siempre listos. Porque sabemos prevenir y sanar. Porque tenemos pasión. Porque jugamos limpio. Porque le hacemos goles al hambre. ¡Estamos ganando el partido! Porque hacemos corazones felices. Cruz Roja del Atlántico. 70 años sirviendo a la comunidad. Desde la mañana. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte al canal.